Por ella Si sentí emociones nuevas Yo que estaba ya de vuelta fue por ella Si he llorado y he gozado de un amor desesperado Fue por ella Si pasé sin esperarlo de Don Juan ha conquistado Fue por ella Por ella Si inventaba mil maneras de quererla y no perderla Fue por ella Yo que siempre fui un bohemio me hice amigo del silencio Y fue por ella Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos Fue por ella Por ella Sé que me muero por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he dado por ella Por ella Por ella Tantos te quiero Por ella Tantos recuerdos Por ella Ya no la puedo olvidar Por ella Por ella Si yo alguna vez fui un loco Y a consejos me hice el sordo Fue por ella Y aunque fuera solo un poco Si algún día fui celoso Fue por ella Si cambié tanto de pronto Y me enamoré del todo Fue por ella Por ella Si he vivido una aventura de locura y de ternura Fue por ella Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura Es por ella Y si todos se preguntan por qué encanto mi amargura Es por ella Por ella Sé que me muero por ella Todo lo he dado por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he dado por ella Todo lo he dado por ella Por ella Por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he dado por ella Por ella Por ella Tantos le quiero por ella Tantos recuerdos por ella Por ella Hoy ya nos vimos sin ella